En Infocon nos encontramos acá el primer equipo, tenemos un DB Technologies ES802, un sistema de columna Obsérvese que es modular, parecido al Prodigy Systems y observamos unas conexiones por cable externo Tiene 1200 watts pico y un SPL máximo de 124 decibeles, son 8 parlantes de 3 pulgadas Este sistema es alta por su economía, es bastante accesible Pesa 16 kilos y cada uno de estos altavoces 1.9 kilogramos, lo cual es bastante fácil de transportar La cobertura horizontal es de 95 grados y vertical de 60 Entonces es un sistema que ha de ser en columna, tiene la valencia de la cobertura horizontal Que para que sea suficientemente buena debe ser mayor a 100 grados Un sistema entonces accesible Tenemos este espectacular micrófono Bosch Para conferencia Tenemos un sistema montado para poderla realizar Así que si usted es un alcalde o hace parte de un consejo municipal Este es el equipo que usted necesita Me parece genial El Bosch L16 Son 16 altavoces de 2 pulgadas cada uno Más adelante lo vamos a ver a profundidad Pero aquí tenemos una conexión inalámbrica Y tenemos acá el equipo Está muy chévere Señores, este estanque ustedes van a ver a continuación les va a gustar Observe Ya hicimos un review de esta cabina La FBT Pro Max Vamos a tomar uno de estos Tenemos la FBT Pro Max 114A Es una de las más potentes que hay en su clase En mi top 10 de los altavoces que están entre 800 y 1000 dólares Ocupa un puesto importante Es un gran altavoz Es muy liviano Hecho en plástico Le falta un poquito de graves Pero es una buena caja Un poquito de dispersión horizontal Pero debido a sus componentes base El sonido es excelente Muy potente, la verdad Aquí tenemos este espectacular FBT MUSE 210 600W para las bajas frecuencias Y 300W para la alta frecuencia Está hecho con dos parlantes De 10 pulgadas Con bobina De 2.5 pulgadas Y un Grand Driver de 2.5 pulgadas Es un sistema que responde perfectamente bien Entre 55 y 20 kHz O sea, quiere decir que se escucha nítido Muy plano Pero no tiene graves Lo suficientemente potentes Para no ser utilizados solos Debe utilizarse con subwoofer Tiene incrementos de 0 a 10 grados Uno en uno O sea que existe mucha precisión Para poder enfocar correctamente el line array Ubicarlo bien de modo que las altas frecuencias muy altas No se cancelen y generemos una pésima pérdida de sonido Este sistema permite que puede ubicarse y acoplarse de muchas formas Va a ser estacado o volado O de muchas maneras Es bastante sencillo de usar Conexiones muy sencillas Es un sistema excelente la verdad FBT siempre se luce haciendo equipos muy buenos Es un sistema bien bonito y bien curioso Esto es un Vertus CLA604 Aunque ustedes no lo crean Este sistema de columna extrae un amplificador en la parte de atrás Que me parece muy bonito y muy bien hecho Obsérvese que está separado por módulos Y viene unido junto a este otro subwoofer Que tenemos aquí Un pequeño sistema Tiene una presión sonora máxima de 125 decibeles No reproduce graves A partir de 130 Hz Usted puede hacer la reproducción de música Observamos que tiene 4 drivers Cada uno con su respectiva guía de onda o difusor Como usted lo quiera llamar 400 watts RMS O continuos Hay fabricantes Como el FBT que los watts RMS y continuos Para ellos es casi lo mismo Pero no debería ser En los horizontales de 100 grados por 20 O sea hacia los lados abre bastante bien Con los 100 grados Y 20 vertical Como ves es un sistema de columna muy novedoso Pero todavía podemos decir que FBT está probando Aún estos sistemas Fueron de los primeros que fabricaron Y se han quedado un poco atrás Con respecto a otros Que ya han hecho un camino bastante más arduo Debido a los procesamientos Y a cosas que han descubierto Utilizando FEM Y aquí tenemos un subwoofer Donde hay dos parlantes de 8 pulgadas Muy bonitos Y 600 watts RMS La produce de 50 A 180 Hz Lo cual la profundidad de sonido No es muy importante Es un buen sistema Tenemos un clásico FBT De los primeros sistemas de columna El CS100 En el cual consta De un sistema de altavoces Su respectivo trípode Y encontramos un subwoofer Este se ha quedado atrás Con respecto a los nuevos Que han estado saliendo Debido que fue el primero Venimos aquí para observar Una de las mejores marcas del mundo En altavoces Veima Española Construcción 100% europea Y esta viene imponiéndose Con una tecnología llamada Malcross Casi siempre aparece certificado Y aquí aparece El mejor subwoofer Que se premió En el año 2019 El Lex 18 En neodimio Altísima potencia Espectacular Que tiene la tecnología Malcross Que ofrece muchísimo rendimiento En un tamaño de bobina Más pequeño Y con una ventilación activa Tanto en la parte de excursión Como rarefacción O sea cuando excursiona El altavoz Se refrigera en ambos sentidos Produciendo menos temperatura Mejor calidad de sonido Más liviano El imán Del parlante Y una mejor Calidad de audio En frecuencias muy graves Sin que se dañe Y se rompa el parlante Aquí otros parlantes De 18 pulgadas Muy bestias Observes el tamaño Del imán tan enorme Esta es Veima Espectacular marca Se las recomiendo Para que armen sus cajas Es una excelente alternativa A otras marcas Como Beise Acting Sound Entre otras Muy muy premiada esta marca Por la calidad de sus productos Aquí tenemos entonces Una caja espectacular Aquí tenemos su unidad De amplificación El CLA 206 Dos altavoces de 6 pulgadas Con un driver Y estas son 4 Esta combinación Hace pequeños arreglos lineales Con una potencia Absolutamente buena 133 decibeles Muy buena esta caja Perfectamente para un buen sonido Buen tiro Fácil de colgar Es delgada Es bastante largo el altavoz Y me parece una excelente opción Tenemos uno de los mejores altavoces De la marca FBT El Horizon Esto es un arreglo De curva constante De los que se están imponiendo Tanto de moda En muchos fabricantes Pero que ventaja Tiene este sistema De arreglo lineal Que también puede colocarse Vertical Entonces es un Sistema Totalmente Flexible Lo cual te da Una gran Posibilidad Con respecto a sus competidores Que solamente Se pueden colocar Vertical Este Tiene esa flexibilidad Debo decir es que el subwoofer Correspondiente A esta Serie Horizon El Horizon Sub 118A Es una absoluta Bestia Es creo que Los mejores subwoofer Autoamplificados De una de 18 Del mercado Aquí para mis amigos Músicos O la empresa De renta Que usted está buscando Unos monitores de piso Pequeños Compactos Y potentes Tenemos este Obsérvese que aquí Tenemos la unidad De amplificación Stage Más 12MA Muy Muy Buen 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 equipo Espectacular Nivel de presión sonora Mucha cobertura Y es totalmente Coaxial Así que Todo el sonido Sale de un solo punto Lo cual te puede dar Una mejor sensación De sonido En tu cara Y quizás Reste La necesidad De utilizar In-Ears Y te sientas Mucho más conectado Con el escenario Y con tus demás compañeros Aquí tenemos Otro De una serie superior Mucho más grande Que puede utilizarse Como altavoz De PA Y tenemos acá El típico hueco Para organizar los cables En ambos sentidos Me parece Un monitor de piso Sensacional Y bueno Creo que en la parte de atrás Se encuentra el amplificador No recuerdo exactamente La referencia Pero lo vamos a ver A profundidad Más adelante Aquí tenemos Esta belleza Pequeño Compacto Bonito Poderoso Mucha potencia Fácil de transportar Dos altavoces De 6 pulgadas Con una potencia Muy alta Y hecho En caja De polipropileno De alta calidad Puedes colocar Muchísimas cajas Es una gran opción Si buscas Un altavoz Con el mayor rendimiento De la industria Sin necesidad De gastar una oportunidad Tenemos un altavoz Que quería ver Y que hace días No había observado El Ventis 206 Pequeño Discreto Bien construido Y potente Sobre todo Miren que bien construido Está El acabo de pintura Es asombroso Es espectacular Es un altavoz Autoamplificado Tiene el mismo Procesador Y amplificador Que la serie Pro Max Con la pantalla El DCP Y las conexiones De entrada Muy interesante Y tenemos Un subwoofer Acá Bien bonito Pequeño Compacto Parece De 12 pulgadas Subline 112 Pequeño Pero matón 10 pulgadas Es Que la serie Es Gracias.